¡Vamos a hacer otra vez! Ok Y hoy, en este jueves 30 de junio, desde el arranque, ¡Nico Escarpino! ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Cómo les va? Bien, muy bien Nos extraño yo de la semana Sí, nosotros también, totalmente Hay que venir más seguido, Nico Bueno, ¿cómo andan los chicos, las chicas? ¿Todo bien? Muy bien Tenemos vías de contacto Para comunicarte con nosotros siempre Arroba Pura Vida Tele en nuestro Twitter O Pura Vida cada día en Facebook Con el hashtag Pura Vida Siempre sale el hashtag para comunicarte con nosotros Hoy si querés, mandanos preguntas para el Dr. Kuzn Son las dudas que tengas La camiseta, la voy a... Bueno, hoy entregamos la camiseta también Así que vas a poder ver la camiseta Que como dijo Kari, puede ser la última firmada por Messi Esperemos que no Pero bueno, esperemos que no Recuerda, te comunicas con el hashtag Pura Vida A nuestro Twitter, a nuestro Facebook Cualquier consulta Y siempre contanos de dónde nos estás hablando Augusto, ¿qué es eso de los robots para el hogar? Yo les traje algo Yo no sé si se animarían a usarlos Perdón, hay que decir algo de esto, ¿no? Hay que decir algo de esto Me corté el pelo Me corté el pelo, me corté el pelo Hay que decir algo de esto Es un corte de muy jugador de fútbol Sí, sí Total Muy muy rojo Es muy rojo ese corte El rojo es más finito Me iba a hacer la liñita de los jugadores Pero no Quedó bien ¿Es esa la cabala? ¿Se viene otra cabala? No, porque no nos fue muy bien Con ninguna cabala Así que no ¿Pero quién te dio la idea de ese corte? No, no sé, me gustó Te queda divino ¿Qué hacen, chicas? Los chicos vencen algo Para tener el pelo Y se hacen seco ¿Robots? Porque lo tienen Estoy tentada de tocarte a contrapelo Bueno Pues toque, chicas, toque, toque Es muy agradable la sensación ¿Cómo se nota? ¿Vienes tocar, Nico? ¿Vienes tocar, Nico? ¿Vienes tocar, Nico? Se nota que hoy viene Kutnesoff, ¿eh? Bueno, los voy a sacar del aprieto Y les voy a hablar de robots Cosa que no tiene nada que ver con el pelo Bueno, ¿qué pasa? ¿Se animarían a usar robots?